¡La Copa de la Champions League! ¡Se me rompe el amor! ¡Se me rompe el alma! ¡Se me rompe el corazón! ¡Un equipo español campeón! ¡Campeón de Europa! ¡Suscríbete al canal! ¡A las buenas, gente! Vuelve a la Champions y lo hacemos con un partido que es básicamente de trámite, porque es la vuelta de los octavos de la Champions y recordemos, ganamos 0-7 en el Giuseppe Meazza, ¿vale? En el primer turno, Olympia de Lyon y Borussia empataron, pero los amarillos pasan. El Chelsea ganó 3-1 a Monchengladbach y remontó la eliminatoria. El Liverpool no tuvo ningún problema con el Milan y el Atlético de Madrid ganó 2-0 y remontó la eliminatoria frente al Bayern, así que Borussia, Chelsea, Liverpool y Atlético están en cuartos. Y ahora vamos a ver cómo están las cosas en el segundo turno, ¿eh? Eso es importante. Porque aún quedan 4 partidos y después de eso ya sabremos quién nos toca en cuartos, ¿vale? Recordemos, el Nápoles ganó 2-1 al Leipzig, Valencia y United empataron en Vestalla y el City ganó a la Juventus en el Etihad. Es el de la Juventus el que vamos a tener a la misma hora que el nuestro, así que al descanso sabremos de qué va la cosa. Y recordemos que ya en cuartos no hay restricción de ningún tipo, ¿eh? La primera bola es el... vamos, antes vamos a echar un vistazo a ver qué le queda a Mazraoui. Porque aún le quedan 2 semanas, pero ya quiere tener algún minuto. O sea, que lo que vamos a hacer es... Como esta cosa ya está completamente resuelta, pero de todo, del todo, lo que vamos a hacer es... Eh, lo que vamos a hacer es, cuando ya estemos prácticamente en el añadido, darle esos últimos minutos a Mazraoui. Vamos a ver dónde está el Inter en la... en la Serie A. Vale, segundo a 4 puntos de la Juventus. Y con 1 de ventaja sobre el Nápoles y 2 sobre el Milan, así que... Cuidadito. Bueno, pero como he dicho, dado que ganamos 0-7 en el Giuseppe Meadra en el partido de ida, lo que vamos a hacer es darle minutos a los menos habituales. Eh, Ansu, Adeyemi, Trincao, ahora ahí, Nico González... Y Harper, eh. De hecho, hoy todos los titulares van a descansar. Eh, porque al fin y al cabo, esto está resuelto y ya no tenemos nada de qué preocuparnos. A ver, Goulay... Ahora, Barker... Y de titular, vamos a poner... A Iñaki Peña. Eh, lo he hecho. Aunque Mazraoui aún oficialmente sigue lesionado. Lo he hecho. Haremos eso en el último minuto. Pam, le sacaremos. Así estará contentillo. Vale, Harper no va a ser el titular, desde luego. Va a ser Ansu. Eh, y... A Haaland lo vamos a dejar como titular de guardia. Pero lo he hecho. Ya después de esto, en cuartos ya no hay restricciones de ningún tipo. Es decir, ya da igual. Que sea de tu país, que haya estado en tu grupo, que ya puedes enfrentarte a cualquiera. Y que la primera bola de salga es el local y la siguiente es el visitante. Eh, ya no hay restricciones de... Este tiene que ir a tal sitio primero. Así que, lo dicho. Nosotros, ya solo es dejar correr el tiempo y que pase el partido. Y en cuanto al Inter de Milán, seguramente lo mismo. Como, desear que este mal trago pase lo antes posible. Eh, tan simple como eso, eh. Que ese mal trago pase lo cuanto antes mejor. Eh, que ya bastante duro fue lo de la ida. Claro, y con la eliminación del Inter de Milán, ya sí, en esta línea temporal, claro. El San Siro ya se despide del fútbol europeo. Eh, porque ya se irán a la catedral oficialmente en esta línea de tiempo y ala. Aunque, como ya he dicho, en la realidad no está la cosa tan clara. Eh, así de claro. Eh, porque parece que Milán, el Milán va a hacerse su estadio. Así de claro. Aunque también hay así algunos rumores que también apuntaban a que igual hacían algo para mantenerse en San Siro, pero no creo. Bueno, vamos a ver cuál es el once del Inter. Aunque por las caras creo que son los mismos que se llevaron la paliza en el Giuseppe Meazza. Eh, ahora enseguida lo vamos a ver mejor. Eh. Vale. Sí. Son los mismos que perdieron en la ida. Eh, lo he hecho ya. Parece que el Milán se va a construir su estadio después de alcanzar. No llega a un acuerdo ni con el Inter ni con el Ayuntamiento de Milán. Bueno, arranca el partido. La tiene Brozovic para... Ojo, ojo, que la roba Nico González, que ya se acerca a la portería. ¡Oh! En el minuto uno. En el minuto uno ya nos hemos adelantado. O sea, que si esto ya ha empezado así, que se vayan preparando en el Inter. O sea, que... Por si acaso había alguna remota esperanza. De remontada, pues ya se ha acabado. Y antes siquiera de empezar el partido, casi. Eh, porque creo que este es el gol más rápido que he hecho en el FIFA. Literalmente. Eh, así de claro. Creo que este es el gol más rápido que he hecho en este juego. Porque, claro. Digamos que los jugadores desde medio campo que hacían el FIFA 2002. Esos, digamos que no los cuento. Porque eso... Oye. Vale. Harper para Trincao. Que ya se va la banda. Vale. La roba Bastoni para Varela. Pero ojo, que la roba... A ver que... ¡Uy! Casi la roba Barker. Bueno. Pero esperaos que esto aún no ha acabado. A ver. La cuelga... Y... ¡Vamos! Si mete eso a The Jemi, se cae el estadio. Va a ser claro. Si lo mete, se cae el estadio. Pero espérate. Que la cosa aún no ha acabado. La tiene Harper. La aguanta... Nada. Eh, pero si mete esa chilena, se cae el estadio. A ver. Que la va a colgar... ¡Bueno! Así ha tenido una ocasión así de medio peligro el Inter. Pero no mucho. El envío merecía mejor remate de cabeza, Manolo. Pero no apunto bien. Bueno. Ahí la ha cazado Bauer. La tiene a The Jemi. A ver. Ojito. Nada. A ver. Vale. La tiene momento. A ver. Si llega Varela. Bueno. Perfecto. A ver. Que la tiene trincado. Para The Jemi. Que ya la aguanta. La aguanta. Sigue aguantando. La recorta. Pero la pierde. Vale. La tiene Goulay. Para Curtis Jones. De ahí a Ansu. A ver. Ojo que... Uy. Casi llega. Bueno. Espérate. Que llega The Jemi. Y hace el segundo. En el minuto 15. O sea que... Ya nos ponemos en el global. C9. Bueno. 0-9. Pues lo he dicho. En el tema del estadio. Ya el Milan está buscando. Ubicaciones en sexto. San Donato. Y la Maura. Ha cogido la pelota muy cerquita de la catedral. Eh. Porque la idea era. El proyecto de la catedral. Y compartirlo con el Inter. Pero se ve que no. Y además. El Ayuntamiento de Milan. Parece que no está por la labor. De conservar la estructura de San Siro. Eh. Así de claro. Eh. O sea que lo que quiere el Milan. Es tener un estadio. 100% propio. Eh. Porque recordemos. Que San Siro. Oficialmente pertenece al Ayuntamiento de Milan. Eh. Que es el que se lo presta a los dos equipos. El Inter de la banda. Eh. Así que ahora ya la cuestión es. Cómo tira el tema. A ver. Va Varela. Y la para. Y Iñaki Peña. Perfecta. Ojo. Segunda. El Inter ha tenido una triple ocasión. Eh. O sea que. Por lo menos el Inter va a decir. Vale. Nos van a eliminar. Pero en este partido. No nos iremos sin hacer ruido. De momento. Algo han intentado. Y ya es más de lo que lograron. En el partido de ida. A ver. Vale. Recuperamos bola. Recordemos que en el otro partido. De nuestro. Que se juega. La vez que es nuestro. Creo que la Juventus. En Manchester City. Tenía un 3-1 a favor. O sea que. Lo tiene bien. Pero. La Juventus. Hay que decir que lo tiene mucho mejor que el Inter. A ver. A ver. Ojo. Que la tiene a The Jemi. La tiene otra vez. Uy. Espérate. Espérate. Uy. Pues. Aquí está el tercero. Y el portero nos la manda directamente a nosotros. En fin. Vale. La tiene Barker. Para Trincao. Vamos a ver. Uy. La tiene Brozovic. Para Maresic. Que la aguanta de momento bien. De ahí. A Ansu. Que. Vamos a ver. Que hace. A ver. Ojo. Que sigue teniendo la Ansu. La tiene. La tiene. La tiene. Y hace el tercero. Así que al minuto 30. 3-0. O sea que ya hemos puesto las dos cifras. En el global de la eliminatoria. ¿Eh? Lo vamos a ver. Pero hay que decir que en el tema de Catedrales. Que en honor a la verdad. La cosa empezó a cambiar. Cuando Redbird se hizo con el Milan. Vamos a ver. La tiene Gagliardini. Vale. La hemos recuperado. Bueno. Le llega Ansu. De esa manera. Para Nico González. Uy. Nada. No la da por perdida y logra arrebatarse la rival. Eh. De momento no es. A ver. La tiene Maresic. Para Deyemi. Que ya se acerca de nuevo al área. Que chuta. Pues. A ver. Vamos a ver si ha sido Corner. O es Puerta. Creo que ha sido Puerta. Sí. Efectivamente. Puerta. Puerta. Y. Eh. De momento. Eh. Porque ahí. Por como se había tirado por dero. Podría haber sido perfectamente Corner. Vale. Ahí Bauer. La ha cogido. Y ahora ya podemos lanzar la contra. Vale. La tiene a Deyemi. Para Harper. A ver si llega. De hecho llega. Uy. Ahí el pase se ha quedado corto. Pero espérate que. Han cedido un saque de banda tonto. Ya vamos a ver que hacemos. La colgamos. Y nada. Bueno. Ahí estáis viendo el siguiente partido. En el que jugamos aquí también en casa. Frente al español. Y. En el que podemos ser ya campeones de liga. Eh. Tenemos la primera bola de campeonato. A ver. Ojo. Que va Deyemi. Y ala. Ahí al primer toque. Pam. Hace el cuarto. O sea que nada. Otra vez partido de pesadilla para el Milan. Marca al Barça. Eh. Así es claro. Pero claro. Si el Milan. Va. A hacerse su propio estadio. Que narices va a pasar con el Inter. Eh. Porque. Sabiendo que no va a ser. Eh. Que San Siro no se va a salvar. Pues tenemos un problema. O sea que. Va a tener. O comparte ese estadio con el Milan. O. Se hace uno por narices. O sea que la cosa no pinta muy bien. Eh. Así es claro. Y ya sabemos que. Ojo. Ya para la final de la Champions de 2026. O 2027. Va a pasar como en la realidad. Que más. Eso va a ser casi el adiós de San Siro. Ojo. Que va Deyemi. Paranzu. Que chuta. Y hace la manita. Ala. Justo en el descuento. Eh. Porque. Va a ser la de 2026. O la de 2027. Es prácticamente seguro. Porque. La alternativa. Va a ser Budapest. Eh. O sea que. Budapest se va a quedar. Una. Y Milan la otra. O sea que. Esa final. La que sea. Va a ser seguramente. La última. De San Siro. Bueno. Llegamos al 45. Y va a ser. Uno de añadido. Eh. Para que. Al hagan la agonía. Y. Pues. Aquí ha estado casi el sexto. Así que. Al descanso que nos vamos. Y con una manita en el marcador. Bueno. Ahora vamos a ver como van las cosas en el otro partido. Vale. Va ganando la Juventus. Así que. Esto. Eh. No afectaría. Eh. Ahora. Bueno. Sí. Afecta. Porque está un gol en la Juventus. Así que. A la segunda parte que nos vamos. Vale. No hay cambios en ninguno de los dos equipos. Pues. Yo creo que ahora mismo. La Juventus. Está un gol de empatar la eliminatoria. Eh. Pero en fin. Por nuestra parte ya la cosa está todavía más clara si cabe. Pero. En el tema del Inter. Se ve que ya también están tanteando. Uno. La idea de hacerse su propio estadio. O. Intentar salvar San Siro remodelándolo. Para así quedárselo ellos. Pero en fin. Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Nosotros ya. Tenemos que empezar a mirar. A los cuartos. Eh. Ya sabemos. Que el Chelsea. El Liverpool. El Atlético. Eh. Esos están. El Balón. El Balón. El Balón. El Balón. El Balón. El Balón. Y también. Ahora que. Eh. Y de momento también estaría en Manchester City. Es decir. Ahora mismo. Si la cosa acaba así. En ambos partidos. La cosa sería. A ver. Que va. Que va. Bueno. Para fácil. Iñaki Peña. Tendríamos. Por un lado. Al Borussia. Al Chelsea. Al Liverpool. Al Atlético de Madrid. Y al Manchester City. A la espera de saber. Que pasa con. El Nápoles. Leipzig. Y el. Y el. Valencia. Que. Una está a favor. Del. Del Nápoles. Y la otra. Está empatada. Vale. Aguanta Harper. Nada. Eh. Pero de momento ya nos lo podemos tomar con más calma. Uy. Casi llegamos. A ver. Vale. La tiene Ansu. Que puede arrancar la moto. Está ahí en el borde. Entra en el área. Chuta. Y hace el sexto. Al borde del 60. O sea que. Lo he dicho. Esto ya apunta. Que. Van a tener que. Ir. Un cuidado. Cuando vuelvan a Milán. Eh. Pero ya ves. Eh. Ansu se ha coronado en este partido. Uno de Nico González. Dos de Areyemi. Tres de Ansu. A ver. Vale. La tiene Curtis Jones. Y de momento. Bueno. Ya vamos a hacer los cambios. Eh. Vamos a quitar a Ansu. Y vamos a meter a Breton Díaz. Y. Person. Por. Eh. Por Harper. Lo he dicho. Ahora esperaremos. Hasta el último minuto. Para sacar a Mazraui. Vale. La tiene. Adeyemi. Para Nico. Bueno. No. No hace el pase. Porque estaba en fuera de juego. Por el medio. Pero a ver. La cuelga Harper. Y nada. Pero a ver. Que tenemos otra. Y nada. El portero atrapa. Con seguridad. Eh. Y la manda directamente fuera. Vale. En el Inter. Vamos a ver quién se va. Bueno. Ahí ha pasado muy rápido. Pero creo que. Se ha ido Gagliardini. Por Sensi. Y ahora vamos a ver el otro. Pero creo que era. Eri Sancedo. Que ha entrado. Por. Expósito. Vale. Así que. Doble cambio. Por ambos lados. Uy. Pues. Menos mal. Que haya estado rápido. Yagibeña. Por si no. Ese balón. Se iba para adentro. En propia puerta. Ey. Eso ha estado peligrosamente cerca. Ese gol. En propia puerta. Vamos a ver. La tiene Sancedo. Que. Cuando nos vimos. En la segunda temporada. Fue el único. Que hizo algo. Y. Vale. Breton Díaz. Para Deyemi. Que ya. Va a arrancar la moto. Se la pasa. Ha trincao. Uy. Pues ahí. Se han jugado. Un posible penalti. Y trincao. Hace el séptimo. O sea. Que ahí. El Inter. Ha estado cerquita. De cometer penalti. Y así a las claras. O sea. Habían jugado un poco con fuego. Pero en fin. 7-0 allí. 7-0 aquí. 14-0. O sea. La cosa está siendo un desastre. Con D mayúscula. Para el Inter. Y eso que no sabéis. Lo que más. Iba a pasar en el modo carrera. Con el Inter. Digo. Con el Liverpool. ¿Eh? Que a ver. Que como aún no he borrado la carpeta. Puedo verlo. Bueno. Se va. Brozovic. Y entra Van Garner. Como último cambio. Del Inter. En lo dicho. Nosotros vamos a esperar. Al último minuto. Para meter a Mazraoui. Ya sé. Claro. Vamos a esperar. Al último minuto. ¿Eh? Pero. Ahora os digo. ¿Qué había pasado con el. Con el Inter. Bueno. Ya no se puede ver. Porque he borrado ya. Los PSDs. Eh. Pero si no. Ibai a flipar. Porque creo que. En Aida. Ganamos. 0-10. Le devuelve el pase. Bueno. Ya estamos a punto de entrar. Afortunadamente. Para el Inter. En los últimos. 10 minutos. De la eliminatoria. Ya todo esto. Sería el séptimo partido. De Champions consecutivos. Sin encajar un gol. Porque de momento. En estas Champions. El Barça. No ha encajado. Ni uno. A ver. Nada. De momento. La aguanta. No tiene ahí. Nico González. No. Va. Va para Pearson. A ver si llega. No. No ha llegado. Pero ahora sí. Y Trincao arranca la moto. Para Pearson. Nada de Jemi. Nada. Pero al final. Se queda en nada. Balón para el contrario. Uy. Cuidadito. La posición del portero. Cuidado. 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 Pero espérate. Que. Hoy parece que Nico. Se ha lesionado. Por cómo se mueve. Se ha lesionado. Vale. La tiene Gunlight. Pero he dicho. Ahora ya vamos a meter a Mazraui. Hoy malo. Tironeros isquiotibiales. Pues esto me huele a tres semanas de baja. Pero en fin. Vamos a hacer lo previsto. Vamos a meter a Mazraui. Para que tenga así. Algún minuto. Pero lo de Nico González. No tiene buena pinta. Pero al menos es mejor que lo de Mazraui. Que han sido ocho semanas. Ahí fuera. Ahora ya la hemos sacado. Y se hace el cambio. Va a tener ahí. Dos, tres minutitos. Mazraui. Para que. Coja un pelín el tono. Porque llegamos al 90. Y van a ser. Dos de añadido. Y vamos. Esto es lo más cercano. Un indulto que ha tenido el Inter. Que puede. Sí. Puede que tenga la última. No, no, no. Espérate. Vamos a ver que hace Curtis Jones. Que él aguanta. Que él aguanta. Nada. Así que. Se acaba el partido. Y el Barça repite el resultado. 7-0. Y con un 0-14 en el global. Pasa a cuartos de final de la Champions. A costa de un Milan que simple y llanamente no ha podido hacer nada. Así que. Desde la cabina de comentaristas. Del Spotify Camp Nou. Cerramos la transmisión de este partido de vuelta de los octavos de la Champions. Gracias. 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 Y a los resultados. Bueno. A nuestro resultado ya. Vale. El Manchester City ha empatado con la Juventus. Y el 4-2 le da el pase a cuartos. Solo faltan el Red Bull Racing Nápoles y el United Valencia. Que ahora sí vamos a saber cómo es. Vale. En fin. Nico González baja 3 semanas. Bueno. Ahora. Como de costumbre. Vamos a dejar correr el tiempo. Y a ver cómo han ido las cosas. Vamos a ver cuáles son los cruces de cuartos. Vale. Chelsea. Bueno. Primero. En Nápoles. Empató. Y pasa por la mínima. Y el Valencia ya. Perdió 3-0 en Old Trafford. Así que. Ahí se acabó la cosa. Bueno. Veamos. Chelsea United. City Nápoles. Liverpool Valencia. Uy. Digo. Barça. Otra vez. Y Borussia Atlético de Madrid. Así que. Ya sabemos. Lo que nos espera en cuartos. Y nos llevamos el dinero. Claro. Ahora. Obviamente. Vale. Veamos. Vale. Entre el Huesca y el Eibar. La ida. Y justo antes del Sevilla. La vuelta. Así que. Van a ser partidos consecutivos. Y después de ese. El que se verá. Será también la final de copa. Bueno. Ahora tenemos que ver las otras dos competiciones. Claro. Así que veamos. En la Europa League. Primero. Vamos a ver la ronda prelimina. En los octavos. Vale. Esta René. Cae eliminado frente a Salzburgo. La Real Sociedad. Gana el Lille. El Genkang Midtjylland. Vale. Wolfsburgo. Se ha cargado al PSG. El Everkusen al Leicester. El Sevilla. Empata frente a Arsenal. Pero se lo carga. Y el Oporto. Ala. Vale. Genshalsburgo. Sevilla-Benfica. Oporto-Leverkusen. Y Wolfsburgo. Real Sociedad. Son los cuartos de final. Y ahora la. Las. La conference. El Niza gana al Utrecht. El Ajax al Panacinaikos. El Eintracht de Frankfurt al Fulham. La Atalanta al Feyenoord. El Atlético. El Atlético. La Caracenas. El Tottenham al Copenhague. El Ghent. Pasa en los penaltis. Feta al Dinamo de Zagreb. Y la Lazio gana al Marsella. Vale. Lazio-Ajax. Atlético-Atalanta. Frankfurt-Gent. Y Tottenham-Niza. Esos son los resultados finales. Así que. Ya sabemos lo que nos espera. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega. Vuelve la liga. Y es un partido especial. Porque. Tenemos la oportunidad de proclamarnos. Campeones de liga. Por quinto año consecutivo. Así que. Dale un buen like a este vídeo. Suscribiros al canal. Y como de costumbre. Nos vemos. En la próxima entrega. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!